Para presentar el catálogo de la obra pictórica que está expuesta actualmente en la sala Cunmez Cazorla de nuestra ciudad. Como todos ustedes conocen, lleva aproximadamente un mes y medio, no llega, y reseñando esta actividad hay que decir que fue un acontecimiento histórico. Histórico para esta ciudad porque nunca en la historia de esta ciudad se había podido ver juntos y en un espacio único, expuesto con todas las condiciones idóneas para su comprensión, para su visibilización, para su meditación, la obra pictórica seleccionada para esa ocasión. Fueron, como todos ustedes conocen, los premios del certamen de pintura, que son los primeros premios que se celebraron en nuestra ciudad durante aproximadamente 50 años del siglo pasado y que, sin duda, representan un legado incuestionable de esta ciudad. Por eso, desde el área de patrimonio, desde el área de cultura, desde el centro de estudios linarenses, desde los profesores que han colaborado con nosotros, todos nos juntamos para hacer este acontecimiento histórico una apuesta por el trabajo en equipo, por trabajar juntos, para así reforzar las actividades y ofrecer a la ciudad una ocasión única como la que se producía en aquella muestra, en esta exposición, que se podrá disfrutar de ella hasta finales de enero. Por tanto, aprovecho esta oportunidad que me dan los medios de comunicación para volver a invitar a los ciudadanos a que, de forma tranquila, incluso con la familia, durante estos días festivos, puedan ir a disfrutar de esta exposición que recoge uno de los legados más importantes que tiene esta ciudad, como es nuestra obra pictórica, en una selección que hizo Eduardo Palomares, al que voy a nombrar hoy aquí. No está aquí por razones personales, pero que le voy a dar públicamente las gracias, porque su implicación desde el primer momento y su profesionalidad fue incuestionable. ¿Y para qué comparecemos hoy? Pues comparecemos para presentar el catálogo de esa exposición. La exposición, sabemos que es un acontecimiento efímero, que una vez que se retira se pierde, pero decidimos este equipo multidisciplinar que les he expresado antes, inmortalizar esta ocasión y qué mejor que hacerlo con un catálogo que hoy presentamos. Redescubriendo, se llama la exposición. Bueno, pues redescubrir es eso, volver a descubrir, volver a conocer y nuestro catálogo también se llama Redescubriendo. En él han participado, como les decía antes, Eduardo Palomares, la selección, el área de patrimonio. Luis Rabaneda, que se encuentra aquí también con nosotros, es un gran artífice de la tutela, de la vigilancia y del cuidado que ha mantenido durante casi 20 años de este patrimonio, al que también le queremos dar las gracias. Y al centro de estudios linarenses, a Eduardo Palomares como comisario y a los autores de los textos, los profesores Francisco Aránega Castilla y Rafael Mantas Fernández. Al área de cultura, que también se ha implicado en todo lo que ha podido y que va a hacer la distribución de estos catálogos. El trabajo que presenta este catálogo no solo es atractivo, es bonito en sí mismo, porque las fotografías que se han hecho por Miguel Ángel Cañizares, pues tienen una calidad extraordinaria. Las hemos tutelado con mimo para que queden para la posteridad, ¿verdad? Y así lo hará el CEL. Pero aparte de la fotografía, está la documentación de la obra que la han hecho, como os decía antes, los profesores, que se ha hecho de forma rigurosa, procedente de una investigación que se hizo a mediados de esta década por parte de estos dos profesores, donde hicieron sus tesis doctorales respectiva a esto, que fue publicada también por el Centro de Estudios Linareses, donde se documenta perfectamente toda la obra pictórica. Es un lujo de catálogo, es un lujo de exposición. Estamos viviendo acontecimientos históricos gracias al área de cultura, a la comisión, a todas las personas que vimos que era el momento adecuado. Es verdad que ahora tenemos la sala de exposiciones. No hemos desaprovechado esta oportunidad, pero también hay que decir que este es un primer paso, porque, como he dicho al principio, está expuesta parte de la obra pictórica patrimonial de Linares. Existen muchos más trabajos, muchas más obras que no hemos podido exponerlas por las dimensiones de la sala, pero que esperamos ir documentándolas en el futuro, hacer algo parecido a lo que aquí presentamos en parte, para volver a reeditar el catálogo de la obra pictórica de Linares, el general, el de toda la obra pictórica, que esperamos que sea el próximo año, pues para que las nuevas generaciones y las personas que…, muchas de las personas que están actualmente vivas ni siquiera han tenido la oportunidad de disfrutar de esta obra, ni siquiera sabían que existía. Pues nos comprometemos, en la medida de nuestras posibilidades, a editar este catálogo nuevo que recoja toda la obra pictórica del ayuntamiento de Linares, de la ciudad de Linares. La exposición, en este mes y poco que lleva expuesta, pues hay que decir que está teniendo gran acogida, que está recibiendo muchísimas visitas, que la están valorando muy positivamente, por lo que entendemos que, en cierta medida, el trabajo que se ha hecho ha sido bueno, ha sido excelente en algunos términos y nos anima, nos reconforta y nos estimula para hacer todo lo que queda por hacer, que es aspirar a conseguir esa pinacoteca donde se puedan ver todas estas obras en el futuro, donde podamos expresarlas para convertirlo en un referente cultural y también turístico, y también poder convocar de nuevo ese certamen, ese concurso de pintura que dejó de hacerse en los años ochenta, del siglo pasado, y recuperar esta actividad que tan buen legado nos dijo. Es verdad que hubo, al primero de este siglo, hubo algunos años en los que se hizo otra muestra, pero no ya de la relevancia, que se hacía con anterioridad, que tenía carácter nacional y que contribuía sustancialmente a la calidad también de la obra. Por eso, nos emplazamos, fruto de esta reflexión, de esta actividad, de este trabajo en equipo, conjunto, y que tan buenos resultados está teniendo, a seguir mejorándolo en el año que viene, desde el área de cultura y con todos los elementos y las áreas, las personas, las instituciones y organizaciones que han colaborado para seguir legando a nuestros descendientes, al futuro de los linarenses, todo lo bueno que podamos y que contribuye a aumentar nuestro patrimonio y a engrandecer a nuestra ciudad en el ámbito cultural. Poco más. Conmigo me acompaña Rocío Carascosa, la directora del Centro de Estudios Linarenses, y algo también tiene que decir ella, vinculado con lo que hoy hacemos, que es presentar el catálogo. La exposición ya se presentó, pero el catálogo es obra del Centro de Estudios Linarenses, al que le doy sinceramente las gracias tanto a Lorenzo Martín Aguilar, que se encuentra aquí también con nosotros, que también ha contribuido en la edición del catálogo. Esto ha sido un trabajo multidisciplinar, donde todos hemos puesto lo mejor de nosotros mismos, y ella nos va a explicar cómo ha sido ese trabajo, cómo se ha desarrollado y cuál es el resultado final. Creo que es ahí a la que le corresponde explicarlo. Hace poco más de un mes se inauguraba la exposición Redescubriendo sobre el patrimonio pictórico del Ayuntamiento de Linares, con la finalidad de recuperar, recopilar y poner en valor unos bienes patrimoniales que son de todos los linarenses. A este proyecto, organizado por el Área de Cultura, en el que también colaboran con MES Cazorla y la Concejalía de Servicios Públicos e Infraestructuras, se suma el Centro de Estudios Linarenses, editando el catálogo que hoy presentamos. La relación del CEL con los fondos de la Pinacoteca Municipal viene de lejos. Así, en el año 2007, la sala central de la Biblioteca Municipal albergó la exposición de un total de ocho obras del afamado pintor linarenses Francisco Baño, perteneciente a la Pinacoteca Municipal, que bajo el título La Ley de la Buena Forma mostró su magisterio de profesor y artista. Antes, en el año 2013, don Francisco Miguel Aranega, consejero académico del CEL, junto con el doctor don Rafael Manta, iniciaron un trabajo de investigación titulado Revisión e inventario de la Pinacoteca Municipal de Linares, con el que querían realizar un inventario de los fondos pictóricos para conocer su alcance y estado de conservación. Buena parte del resultado de ese trabajo fue publicado un año después en nuestra revista Siete Esquinas, en el número 7, en el artículo Exposiciones de Bellas Artes en Linares 1942-1957, historia de la actividad expositiva y su repercusión, detallando la evolución de los concursos y exposiciones de Bellas Artes que se han venido realizando desde entonces. A lo largo de las más de 100 páginas que componen el catálogo, encontramos una selección de 43 obras cuyo origen son los premios de los concursos de pintura, como he dicho, que se celebraban en Linares. Unas obras que abarcan temáticas muy diversas, como paisajes, retratos o bodegones, enmarcadas en diversos estilos como el realismo, impresionismo o el puntillismo. Algunos autores de esas obras son las figuras de la talla de Francisco Baño, José María Fernández Piñal, Juan Manuel Brazán, Marcelo Góngora o Santiago Tirado, que trazan un interesante itinerario por el horizonte pictórico español de los últimos 50 o 60 años. Ese recorrido lo apreciamos en las cuatro obras incluidas en el catálogo del pintor linarense Francisco Baño, donde observamos la evolución en su trayectoria pictórica, iniciándose en la pintura figurativa con calderero o niño pescador, realizado a finales de la década de los 50. Transcurre por su espléndido retrato a Carboncillo, cuya muestra es desnudo, en 1951, para concluir con la obra Los Mineros, uno de sus óleos más conocidos, de estilo poscubista y galardonada con el primer premio en 1957. En cuanto a otros aspectos de la publicación, decir que se trata de una obra novenal, por lo que no está destinada a la venta. Y que, además, habiendo sido editada por el CEL, todos sus miembros tendrán un ejemplar reservado que podrán recoger en futuras fechas que ya anunciaremos. Por último, quiero finalizar expresando mi agradecimiento en la elaboración de este trabajo a Francisco Miguel Aránica y Rafael Manta, por su inestimable colaboración, y a Luis Rabaneda, gerente del CEL, por su apreciado esfuerzo. Muchas gracias, Feliz Navidad y mucha salud. ¿Quién lo hemos explicado? No, no lo hemos explicado bien. ¿Cómo se va a distribuir? ¿Quién va a poder tener esta…? Nosotros, vamos a ver, nosotros tenemos por costumbre, y como venimos haciendo desde hace ya diez años, que todas las publicaciones que el CEL edita, todos los miembros tienen un ejemplar reservado para ellos. Entonces, la tirada se ha hecho de 300 ejemplares, quedando unos 150 para todos los miembros del CEL, reservado a su ejemplar, y el resto es cultura, puesto que es cultura la que organiza este evento y este proyecto, la que lo lleva, es cultura la que distribuye ese resto de ejemplares según su conveniencia. Gracias.